Ante la difusión por algunos medios de comunicación que mil y terriblemente fueron difamados por imputar falsas acusaciones, las cuales carecen de todo sustento jurídico, quienes señalan como presunta responsable de un lamentable accidente que tiene como consecuencia el fallecimiento del joven que en vida llevara el nombre de Ángel David González Hernández, a vecindado en nuestro municipio el viernes 3 de octubre aproximadamente 7.40 de la noche, teniendo todo esto como repercusión, un daño moral perjucioso y descrédito, irresarcible a mi esposa Rosy Royce, a mis hijos, a un servidor, a mi familia, a mi propio municipio, al tratarse de la titular del DIF, el lado humano de toda administración pública. Voy a mostrar a ustedes parte de los documentos y video que sustentan, confirman con auténtica veracidad la fecha, hora y lugar en donde estuvimos mi esposa y un servidor por la tarde del viernes 3 de octubre, de las 5.30 a las 6.30 de la tarde, con personal del DIF, Protección Civil, estuvimos separando los víveres y prendas en el centro de acopio instalado aquí en los bajos del Palacio Municipal, el centro, el centro de acopio instalado. Pueden ver la ropa utilizada por mi esposa, la ropa utilizada por un servidor. Aquí estuvimos de las 5 a las 6.30. A las 6.30 recibo la llamada de mi secretario particular para que me presentara yo en la casa del campesino, ya que se iba a llevar a efecto la toma de protesta del Frente Juvenil Revolucionario aquí en nuestro municipio. Quiero de igual manera mostrar las invitaciones que se corrieron en ese momento por parte del Frente Juvenil Revolucionario para el viernes 3 de octubre a las 6 de la tarde en la casa del campesino. Aquí se muestran. Presidente, dirigido un poco aplauso para el cual escuchar los hombres. Presidente Municipal Constitucional de Bortín. ¡Vamos! 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 A las 7.15 aproximadamente queda instalado el presidio. El evento de la toma de protesta concluye aproximadamente a las 8.10. A las 8.10. Quiero hacer mención que a las 8 de la noche recibo una llamada de mi jefe de protección civil, el ciudadano Luis Ojeda. Ahí aclaro también que tanto protección civil como el director de la policía tienen la obligación de informarme de cualquier tipo de suceso que ocurra dentro de mi municipio. Me informa Luis Ojeda de un lamentable accidente donde pierde la vida un individuo. Le pregunto de dónde es, ya que el tramo del accidente fue en la dirección de Fortina Córdoba sobre el bulevar. En la investigación que hace Luis Ojeda me informa que el oxiso es avecindado en nuestro municipio. Es ahí donde mi obligación como presidente municipal es asistir a cualquier ciudadano. Al terminar el evento, 8.10 y en el retiro de los despidos y agradecimiento de todos, Llego al lugar del accidente, 8.30 aproximadamente, a las 8.30, en donde me encuentro policías municipales de la ciudad de Córdoba y que de inmediato me reconoce. Me informan junto con Luis Ojeda, que estaba ahí, esperándome, de lo que sucedió. Y me informan que el cuerpo fue trasladado a una funeraria de la cabecera, que tenemos a un respaldo sobre la avenida 1, funeraria de Jesús. Procedo a trasladarme de inmediato. Al llegar a la funeraria, me comunico, me entrevisto con los familiares, externándoles mi consternación y sobre todo ofreciéndoles como presidente el apoyo necesario. Todo muy bien, desafortunadamente, la pérdida irreparable. Me solidarizo con la familia, hablamos y me retiro aproximadamente a las 9.30 de la funeraria. Es ahí, en cuanto al tiempo, que abarca perfectamente el horario en que fue dicho accidente. Aunado a ello, quiero mostrar las publicaciones que se hicieron en los periódicos del Mundo y el Sol del Centro, posteriormente, donde avalan que estuvimos ahí presentes. Esta corresponde al Sol del Centro. Y esta corresponde al Mundo. Bien, pues, respetuosamente es cuanto tengo que decir. Queda claro en dónde estuvimos. En verdad, todo esto que se ha hecho, todo esto que se ha publicado, ha ocasionado un terrible, terrible daño al interior de mi familia.